Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 45 Alimenta tu esencia con Marta García. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿De qué tiene hambre tu vida? Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que explora la relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra forma de comer. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la parte más hambrienta de nosotros, pero que irónicamente es la que está generalmente peor nutrida. ¿Pueden adivinar qué parte es esa? Es nuestra esencia. ¿Ustedes consideran que su esencia, aquello que verdaderamente son, se encuentra bien nutrido? Es más, ¿conocen cuál es su esencia? Bueno, para aprender a alimentar nuestra esencia me acompaña en este programa Marta García Pérez, quien es licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona y psicoterapeuta diplomada en el Máster de Terapia Cognitivo Social por la Universidad de Barcelona. Además, Marta también cuenta con formación en hipnosis, mindfulness y cuentacuentos. En 2012, junto con su hermana Mireia, que es dietista-nutricionista, fundó Cuidat, un centro de nutrición, psicología y osteopatía en Barcelona, donde dirige grupos psicoterapéuticos orientados a mejorar la relación con la alimentación. Marta se especializa en apoyar a las personas con problemas de ansiedad, rabia, cambios en el ciclo vital, problemas de sueño, duelo, depresión y trastornos de la alimentación. Impulsada por los cambios positivos que observaba en sus pacientes al aprender a gestionar las emociones y pensamientos relacionados con la comida, decidió crear un espacio para llegar a más personas donde pudiera compartir sus conocimientos y reflexiones y así nació AlimentaTuEsencia.com. Que disfruten la entrevista. Hola Marta, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Hola Ana, el placer es mío, encantada. Marta, para empezar, me gustaría que nos compartieras un poco más de ti. ¿Cómo es que a ti te empezó a llamar la atención la relación entre psicología y alimentación? O sea, ¿cómo es que tú, como psicóloga, comenzaste a trabajar con este tema de la nutrición? Bueno, pues trabajo conjuntamente con Mireia y Arancha. Bueno, Mireia es mi hermana, que es dietista nutricionista. Y bueno, fue a raíz de aquí, yo cuando inicié el proyecto con Mireia, estaba, bueno, estudiando el máster y tampoco sabía muy bien en qué, dónde me quería especializar. Pero bueno, fue a raíz de aquí, de tomar contacto con esas personas que venían pidiendo un poco, ¿no? Saberamiento nutricional, sobre todo un poco el enfoque era pérdida de peso. Con lo que me topé es con personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que sabían qué es lo que tienen que comer, siempre lo digo, ¿no? Son expertas en contar kilocalorías, pero aún así no podían alcanzar sus objetivos. Entonces, bueno, este año se me ocurrió el por qué no probar de hacer un taller para trabajar. Estos aspectos más emocionales que van arraigados a la alimentación. Y la verdad es que los resultados fueron muy buenos y, bueno, quedamos muy contentas todas. Y me animé, me animé un poco, pues, a seguir en esta búsqueda, ¿no? Esta relación que creo que todavía no está del todo, ¿no? No está muy explorado. Al menos aquí en España es un tema que todavía queda mucho camino por recorrer. Y por qué no, pues, emprender este camino. Qué interesante, Marta, y qué bonito que tu hermana y tú puedan hacer esta labor en conjunto. O sea, qué mejor que hacer equipo porque, sí, o sea, nutrición y psicología se retroalimentan, ¿no? Como yo siempre digo, o sea, la parte psicológica, por supuesto que apoya y explica muchas cosas de por qué las personas, como tú dices, aún sabiendo cosas de nutrición o sabiendo qué tienen que hacer, no logran el objetivo y viceversa. O sea, también llevar una alimentación saludable, ayudar a que el cuerpo esté en equilibrio, ayuda mucho también a, por ejemplo, a poder manejar y reducir la ansiedad o la depresión, ¿no? Exacto. Hay muchísima relación en lo que comemos y cómo nos sentimos, ¿no? No se retroalimentan en realidad. Pues, te felicito a ti y a tu hermana porque, como tú dices, sí es un tema fascinante, pero que apenas va comenzando su exploración. Yo te diría, en el mundo y en español más, ¿no? Entonces, qué bueno, me encanta que puedan ofrecer ese servicio completo en su centro. Y, bueno, y ahora sí entrando en materia, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la esencia? O sea, ¿cómo definirías tú la esencia de una persona? Vale, bueno, eso es una pregunta también bastante complicada. Creo que por lo mismo, ¿no? Porque es una palabra que es un término que no se utiliza mucho. Entonces, bueno, yo voy a explicarlo según mi experiencia. Voy a intentar que se entienda lo máximo posible. Yo interpreto la esencia como nuestra parte más real. Aquello que permanece, ¿no? Y que es permanente a pesar de que las circunstancias cambian, a pesar de que nuestro entorno sea favorable o no. Esta esencia siempre está ahí, ¿no? Es como nuestra parte más pura. Me gusta imaginarlo como si fuera nuestro hogar. Un hogar en el que nos sentimos muy cómodos, nos sentimos en paz, en calma. Y en este hogar un poco decidimos qué dejamos pasar, ¿no? Y normalmente cuando conectamos con esa esencia no dejamos pasar el miedo o los juicios o los pensamientos negativos o emociones negativas que no nos llevan a buen puerto. De hecho, la palabra esencia proviene del latín, esencia, y hace referencia a lo característico y a lo más importante de una cosa. Es decir, aquello que lo hace único. Y no solo está en las personas, ¿no? Sino que también todas las cosas, todas, bueno, la naturaleza, ¿no? Todo lo que nos encontramos tiene esa esencia. Es por eso que a veces sentimos esta conexión tan especial con los animales o con la naturaleza. Y es que es algo, ¿no? Que está en todo el universo y es lo que nos hace sentirnos también al mismo tiempo unidos. Ok. Entonces, por lo que entiendo, la esencia es, sí, esto que nos hace único como nuestro verdadero yo, ¿no? O sea, aquello que ya lejos de detalles de tal vez la edad, cómo nos arreglamos, a qué nos dedicamos, es más bien como que lo que nos define. Y me gustó lo que decías, lo que permanece, ¿no? A pesar de todo lo que cambia. Otra vez de la edad, de dónde vivo, de a qué me dedico, de mi estado civil, ¿no? La esencia no cambia a pesar de eso. Exacto. Y aquí es interesante también diferenciarlo del autoconcepto porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando dirán, bueno, pero es que yo ya sé quién soy, ¿no? Y claro, una cosa es lo que creemos que somos y esto sí que depende mucho, ¿no? De nuestro entorno y va variando porque yo hace tres años podía pensar que era una manera y ahora puedo pensar que algunos aspectos han cambiado, ¿no? Esto sí que es variable. Luego estaría la autoestima, ¿no? Que es el cómo yo me siento en base a este autoconcepto que tengo de mí mismo. La esencia sería aquello como que está por encima, ¿no? De estos conceptos. Ok. ¿Y cómo podemos saber cuando estamos realmente como conectados o actuando desde nuestra esencia? Pues mira, yo para esto lo explicaría con una metáfora que a mí yo cuando la leí me ayudó mucho a entenderlo. Dijéramos como si nos convirtiéramos en unos buenos surfistas, ¿no? Vamos a imaginar que nuestras emociones y nuestros pensamientos son como las olas del mar que van por todos nuestros océanos. Y un buen surfista está como observando, ¿no? Él observa las olas, cómo vienen. Él no puede hacer nada, ¿no? Para parar o para cambiar el ritmo de las olas, pero sí observar qué ola coger y qué ola no. Pues de alguna manera cuando estamos conectados con esta esencia es como que desarrollamos esta parte más observadora que nos dice qué ola o en este caso, ¿no? Qué emoción dejar pasar y qué emoción es darle forma, ¿no? Transformarlas, como estas olas fueran energía y una emoción puedo dejarla pasar si veo que no me va a llevar a buen puerto, como puede ser el miedo, ¿no? La ira, el rencor, la rabia y otras olas, cogerlas y transformarlo en algo muy bonito, ¿no? Como puede ser la alegría, la empatía, el amor. Que sería un poquito así, ¿no? Como convertirnos en esos buenos surfistas y observar y no dejarnos arrastrar por todas las olas, sino por las que nosotros queramos. Me gustó mucho la analogía de nuestra esencia como este yo observante, ¿no? O sea, no es alguien que se deja llevar por las circunstancias, ¿no? O las emociones o lo que los demás hacen o lo que los demás dicen, sino está ahí en paz, observando y decidiendo, ¿no? Eligiendo que sí, que no. Me gusta también mucho la analogía, yo también la uso de las emociones como las olas, ¿no? Que no podemos hacer nada para controlar las olas del mar, pero sí podemos aprender a surfearlas. Exacto. Y no solo con las emociones, con toda circunstancia de la vida, ¿no? Sí. Exacto, sí. Nos ayuda un poco, pues, eso, ¿no? En cualquier circunstancia que estemos o ante cualquier emoción, como puede ser el dolor, ¿no? Que es algo que, bueno, pues, que duele. Y podemos estar pasando por un mal momento, pero cuando estamos conectados con esa esencia, aún así, tenemos como esa conexión, ¿no? Con nuestra calma y nuestra quietud interior. Me gustaría comentar que en mi blog, Alimenta tu Esencia, justo el lunes publiqué un post de... Es un testimonio de una paciente que explica muy bien cómo, bueno, cómo ella llegó, ¿no? Y cómo poco a poco había ido desarrollando esta parte observadora. Y creo, de verdad, que es un testimonio que merece la pena leer y creo que ella lo explica muy bien. Leano, chicos, además de que en el blog de Marta van a encontrar posts súper lindos, inspiradores y llenos de tips. Ahora, si la esencia es esta parte como tan genuina de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué de pronto, yo hasta diría, la mayoría de las personas como dejan de actuar desde ella, dejan de prestarle atención, incluso dejan de cultivarla o de alimentarla? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué nos olvidamos de esa parte nosotros? Bueno, yo creo que desde pequeños tampoco nunca nadie nos enseña esto, ¿no? Es como si nos dieran un libro, pero no nos enseñaran a leer. Nos quedamos, vale, ¿no? Sé que está ahí, pero no sé cómo leerlo. Al menos en mi caso, ¿no? Y voy a explicar un poquito, porque fue un poco lo que me ocurrió. Yo he ido a un colegio religioso, ¿no? Un colegio de monjas y a mí me han hablado muchísimo, ¿no? Pues de Dios, rezábamos cada día. De hecho, yo era muy creyente e hice hasta la confirmación y pasó algo en mi vida, ¿no? Pues perdí a un familiar muy importante y ahí como que dejé de encontrarle sentido, ¿no? A este Dios externo al que siempre me, de alguna manera te educan, ¿no? Al que le tienes que pedir o agradecer, pero siempre lo ponían como algo externo, algo que no me permanecía. Y ahí fue un poco cuando yo empecé como a decir, bueno, dejé de creer en este Dios externo y intenté buscar un sentido, ¿no? Algo que encajara con mi forma de entender. Y aquí fue cuando conecté con este Dios, pero como algo que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Porque, bueno, puede ser esencia, Dios, energía, alma... Tiene muchos nombres. Entonces, bueno, claro, como decía, ¿no? Si desde pequeños tampoco nos invitan, ¿no? A explorar esta parte que está dentro de nosotros, que nos pertenece. Y acabamos confundiendo autoconcepto, ¿no? O personalidad, autoestima, con lo que es esencia y, bueno, es un poco complicado. Luego, por otra parte, también, en la familia o en el colegio nos educan como para encajar a un grupo, ¿no? Si haces algo diferente, que está fuera un poco de la norma, ya te... O te reprimen o te dicen que eso no se tiene que hacer o que si haces eso eres malo y, bueno, cuando somos niños todos queremos encajar en un grupo. Es esto... De acuerdo. Es la ley de la supervivencia, ¿no? Y, bueno, podemos ir olvidando como esa esencia, ¿no? Al querer parecernos cada vez más a nuestros compañeros o a nuestros familiares. Y, bueno, yo creo que eso también es un factor importante, ¿no? En el que a veces cuando hemos podido expresarnos libremente, si nos han reprimido, pues acabamos entendiendo que eso no es lo correcto. Y, bueno, y en el colegio ocurre, ¿no? También, como decía antes, que nos educan como para que todos nos comportamos de igual manera. Ahora parece que está un poco, ¿no? También la educación un poco en revolución y están cambiando las cosas. Pero antes, ¿no? Al menos cuando yo era pequeña nos teníamos que comportar todos igual. De acuerdo. E incluso ya después en el colegio y, de hecho, dentro de las mismas familias también, ¿no? O sea, se busca eso de que encajes, que seas como los demás, que cumplas con lo que se considera en ese momento la fórmula del éxito, que también es algo que ha estado cambiando, pero todavía en la gran mayoría es, haz una carrera profesional, busca un buen empleo, compra tu casa, cásate, ¿no? Y es como ese caminito que hay que seguir, ¿no? Y que si todavía no lo sigues o te atreves a hacer algo diferente, aún es percibido como, híjole, estás seguro, es peligroso, o puedes ser criticado por tu mismo entorno. Tal cual. Sí, también siempre tendemos, o han tendido a compararnos, ¿no? Con, mira tu hermana lo que estudia y tú, ¿no? Por ejemplo, y al final somos nosotros los que acabamos comparándonos, ¿no? Pero bueno, aquí me gustaría también puntualizar que aquí, es decir, la culpa no es de nadie, ¿no? Esto, el dejar a un lado un poco nuestra esencia también nos ayudó a eso, ¿no? A reforzar nuestra autoestima, a encajar y a sentirnos bien dentro de nuestro entorno, ¿no? Yo creo que lo que es importante es que cuando aparece algún síntoma en nuestra vida, ¿no? En este caso puede ser, pues, el comer compulsivamente. En mi caso, por ejemplo, fueron ataques de pánico, ¿no? En esta época en la que hablaba, pues, buscar realmente, ¿no? Que ahí sí que es nuestra responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, qué es lo que está pasando y encontrarle un sentido y un significado. Porque el otro, bueno, yo creo que es bastante normativo, ¿no? Por también cómo han educado a nuestros padres y es lo que como tiene que ser. Estoy de acuerdo porque, como tú decías antes, también es parte de nuestra misma necesidad como seres humanos, hasta como mamíferos, el buscar pertenecer, ¿no? Como yo digo, el hambre de pertenencia es un hambre muy animal de nosotros, ¿no? Y entonces es normal querer encajar porque eso nos permite sobrevivir. Pero llega un punto en el que tenemos que también un poco como equilibrar eso, ¿no? O sea, sí formar parte de un grupo, pero sin ir en nuestra contra. Me encanta lo que dices, Marta, porque yo siempre he considerado que las personas de lo que tenemos más hambre, yo siempre digo que es hambre de nosotros mismos. Que ahora con lo que tú nos estás platicando sería un poco como de lo que tenemos más hambre es de nutrir a nuestra esencia. Porque en general la mayoría de las personas viven mucho hacia afuera, como tú decías, como queriendo cumplir lo que la sociedad dice, lo que hay que hacer hacia afuera, ¿no? Y de ahí viene el autoconcepto, ¿no? Me autodefino a partir de lo que estudié o a lo que me dedico, o a mi estado civil, o a cuánto dinero tengo, o a dónde voy de vacaciones. Pero todo eso está hacia afuera. O sea, incluso hasta la relación con Dios o la espiritualidad puede estar muy hacia afuera. Y entonces empezamos a como alimentar o a decidir invertir nuestra energía en cosas que están en el exterior y nuestro interior se empieza a morir de hambre. Y entonces nos lo empieza a reclamar, ¿no? Y hace un rato tú decías que pueden surgir entonces ciertos síntomas o ciertas compulsiones. O sea, ¿cómo saber que no estoy alimentando a mi esencia? Pues una buena manera es esta, ¿no? De cuando hay algún síntoma. Y pueden ser síntomas más simples, por así decirlo, como es el insomnio, ¿no? Que mucha gente se ha acostumbrado a vivir con insomnio, ¿no? Y toma medicación ya de por sí. Bueno, podría ser un indicativo, ¿no? Porque no puedes descansar, que es lo que ocurre, ¿no? Otro síntoma puede ser, como decía antes, pues la ansiedad o la depresión, ¿no? Esta tristeza que ya ocupa mucho tiempo en nuestras vidas. Yo por eso siempre me gusta trabajar desde la función del síntoma, ¿no? El síntoma, si está ahí, es porque nos quiere decir algo. Y yo, de hecho, me imagino nuestro síntoma como nuestra esencia gritando, ¿no? Por favor, hazme caso, ¿no? Que conecta conmigo. Y por eso creo que es algo también de poder agradecer, ¿no? Que tengamos un cuerpo tan sabio que se revela, ¿no? Si tú no me quieres escuchar, pues ya voy a hacer yo para que tú me escuches. Pero bueno, aquí pasa eso, ¿no? Que hay veces que a pesar, aunque tengamos síntomas, ni con esas, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más las personas nos estamos responsabilizando, ¿no? A escuchar todo esto que nuestro cuerpo nos dice. Concuerdo totalmente. Me encanta esa visión de ver todos aquellos síntomas físicos, pero también psíquicos, como eso, ¿no? Como solamente una expresión de una problemática interior, pero no el problema en sí. Y estoy de acuerdo que nuestra mente y cuerpo, como son esta unidad que no se separa, pues trabajan en conjunto, ¿no? Y si, no sé, nuestro interior está viendo que no le estamos haciendo caso, ¿no? Como tú dices, si la esencia se empieza a sentir abandonada, pues va a usar el recurso que tiene para llamar nuestra atención, que es el cuerpo, porque a partir del cuerpo sentimos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, bueno, pues nuestro cuerpo nos empieza primero como a susurrar, después a hablar, y si seguimos sin hacerle caso, es a veces como un niño pequeño, ¿no? Que está, mami, 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 y si no volteas a verlo, pues empieza, mamá, 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 hasta que le haces caso, ¿no? Exacto, tal cual. Explicado, genial, sí, así. En tu sitio, alimentatuesencia.com, Marta, hay un post que a mí me gustó muchísimo, y que de hecho fue mucho como el pretexto para invitarte aquí al podcast, que tú titulaste, Dí adiós a tus atracones alimentando tu esencia. O sea, desde el título me parece muy bonito, muy poderoso, y que también como resignifica mucho cómo abordar y cómo ver a los atracones. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito más de, o sea, ¿cuál es la relación entre los atracones y la esencia? Y por qué tú dices que a los atracones se les puede decir adiós si alimentamos nuestra esencia. Vale. Bueno, entendiendo la esencia, ¿no? Como más nuestra parte observadora, esta parte observadora va a tener en cuenta, como tú decías ahora, ¿no? No solo la parte mental, sino cuerpo, mente y emociones. Y cuando esto va en equilibrio, el síntoma no tiene por qué aparecer. O si aparece, sé, o al menos sé por dónde van los tiros, ¿no? Y cómo poder abordarlo. Claro, si no alimentamos nuestra esencia, como decíamos antes, el síntoma va a aparecer y aquí es cuando viene el atracón, ¿no? El comer compulsivamente. Me gustaría explicar así muy por encima, ¿no? También cuál es la función de los atracones. Claro, aquí sí entendemos esto, ¿no? El síntoma como que está cumpliendo una función. Imaginaos, pues eso, ¿no? Que yo soy una persona que no soy capaz de escuchar mis necesidades. Pues voy a utilizar la comida como esta necesidad, ¿no? Para calmar mi propio dolor interno. A mí lo podemos utilizar como burbuja para no pensar, ¿no? En el que comemos y el tiempo se detiene en ese momento, no siento, no pienso. También se utiliza para expresar ira o frustración, ¿no? Incluso hay personas que después del atracón vomitan y eso es un acto agresivo, ¿no? Es una forma de expresar rabia todo lo que no puedo decir. Los preso, ¿no? De esta manera. También puede ser como sustituto del amor, como tú muchas veces he visto también que comentabas, ¿no? Es como si alimentando mi tripa me lleno mi corazón. Otras veces también puede ser como necesidad de reconocimiento externo, ¿no? Soy una persona muy exigente con mucho juicio hacia mí misma, hacia el resto y el reconocimiento lo pongo hacia el exterior, ¿no? En base a mis éxitos, en base a lo buena madre que sea o a la buena trabajadora o a lo que mis padres me reconozcan. Y claro, cuando el reconocimiento no nace desde dentro, esta necesidad de reconocimiento también puede hacer que acabe sintiendo mucho alivio cuando como. Puedo utilizarse como premio, ¿no? Si vivo la vida como una fuente de tensión y las relaciones como amenazantes, ¿no? Ya me subo en el coche y me estoy fijando en quién conduce bien, en quién conduce mal, ¿no? Llego a la empresa y ya nada más ver a mi jefe pienso que me va a decir algo. Es decir, vivo estas relaciones, ¿no? Y mi entorno como un estresor muy duro. Cuando he llegado a casa, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que al menos yo a alguna ocasión me he dicho con el día tan duro que tengo me merezco abrir esta bolsa de patatas, ¿no? Y darme el gustazo. Claro, esa frase que muchas personas usan me lo merezco. Exacto, sí. Aquí es cuando lo utilizamos como premio. Y también lo podemos utilizar como autocastigo, ¿no? He hecho algo con lo que no quería hacer, ¿no? No he sabido decir que no, he dicho que sí y ahora me siento mal. Y como porque sé que me va a doler la tripa, ¿no? Que me voy a decir cosas malas a mí misma y es como una forma de castigarme. ¿Por qué explico esto, no? ¿Por qué explico la función del síntoma? Porque creo que cuando conectamos con nuestra esencia sí que existe esta coherencia con nosotras mismas, ¿no? Entre, como decía antes, entre lo que siento, pienso y el cómo lo expreso. Y si hay coherencia, en principio no necesitaré, ¿no? Que el síntoma tenga que cumplir estas funciones. Puedo utilizarlo como porque elijo, ¿no? Porque he tenido, pues eso, o porque no he tenido ni un mal día ni un buen día, pero hoy me apetece darme un capricho. Pero yo creo que es algo muy diferente. Y ahorita dijiste algo clave, ¿no? La falta de coherencia interna. Que creo que definitivamente esa es una gran expresión como de desequilibrio. Y entonces, bueno, pues es la que muchas veces se somatiza vía dolor, vía enfermedades o vía compulsiones. Y creo que es el mayor reto al que nos enfrentamos, la coherencia interna, porque implica autoconocimiento, ¿no? Implica observación con uno mismo y mucha valentía de romper patrones viejos. Y aquí también me gustaría utilizar como una metáfora de Pascual León que estudia la plasticidad cerebral porque a veces, ¿no? Podemos, o al menos yo me he encontrado con personas a decir, sé qué es lo que tengo que hacer, pero aún así, ¿no? O entiendo la función del síntoma, pero aún así soy incapaz de cambiar este patrón, ¿no? Bueno, pues imaginemos que nuestro cerebro es como una montaña nevada, ¿no? En invierno. Aquí van a haber elementos que nos vienen dados, ¿no? Como la pendiente, las rocas, o la cohesión de la nieve. Estos serían nuestros genes, ¿no? Es decir, nacemos con ello. Bueno, pues imagina que tú, Ana, ¿no? Coges un trineo y empiezas a bajar esa montaña. La primera vez que te tires, seguramente vas a coger el camino más fácil, ¿no? En función de las características de la montaña y de cómo tú conduces o cómo te sientes. Si te pasas la tarde tirándote, vas a crear varios senderos, ¿no? Te va a gustar usarlos, te vas a sentir cómoda y al final, si al día siguiente vuelves a ir, seguramente utilizarás los mismos caminos porque están ya, ¿no? Bien fuertes, están consistentes y te vas a sentir cómoda. Esto, ¿por qué explico esto, no? Porque creo que esto al final se acaba haciendo de forma automática, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ahora que hablamos del atracón, lo que en un día sí que pudo cumplir una función muy importante en nuestras vidas y convertirse en una aliada, llega un momento que se ha convertido ya en esa forma automática, ¿no? Y salir de este camino que llevamos utilizando tanto tiempo, a pesar de que sea un hábito malo, cuesta, es decir, no es fácil, ¿no? Y yo siempre es algo que digo, hay que tener mucha consciencia, ¿no? Para saber que tenemos que bloquear este impulso y poco a poco abrir nuevos senderos y aquí me recuerda un poco a un post que leí tuyo que me encantó también que decías, ¿no? Que explicabas las recaídas, ¿no? Que no se trataba de retroceder, sino de recaer, ¿no? Entonces, ser conscientes de que a veces el repetir estos hábitos malos, ¿no? Estos patrones significa que hemos vuelto al camino de siempre, pero eso no implica que se puedan abrir otros. Y creo que aquí la esencia hace como un papel muy importante porque es como la que te anima a explorar otros caminos sin miedo. Como está hecho antes, ¿no? Este hogar en el que no hay miedo porque coger otros caminos diferentes puede asustar, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Claro, y además la esencia también la percibo como esta parte de nosotros muy creativa, que también a veces ya los condicionamientos que traemos se nos olvida que puede haber otras alternativas y es más, y que esas alternativas pueden surgir dentro de nosotros mismos. O sea, nuestra misma esencia nos puede decir oye, ¿y si probamos por aquí? ¿no? Exacto. Claro, y para eso justamente, ¿no? Hay que desapegarse de estas creencias, ¿no? Que nos limita. Sí, tú ahora has dicho lo de la creatividad y sí, creo también que la esencia un poco lo que nos hace también es conectar con esta sabiduría interior que a veces la tenemos todos, ¿no? Pero a veces la tenemos como un poco olvidada o no sabemos escucharla. Y esa sabiduría yo la entiendo como esa intuición, ¿no? Muchos de nosotros seguramente utilizamos muchas de esa expresión de ¡Ay! Es que esto lo intuía, ¿no? Sabía que esta persona pues iba a ocurrir esto, ¿no? O que en cualquier situación y a veces cuando 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 no estamos conectados con esa esencia podemos tener esta intuición pero aún así la obviamos ¿no? Y parece que cuando estamos más presentes ¿no? En el aquí y el ahora con esa con esta sabiduría interior más más viva bueno es como que nos cuesta menos escuchar esta intuición ¿no? esta sabiduría interior y seguir los caminos que sentimos que sentimos que nos pueden hacer bien Ese es un buen consejo ¿no? Saber que una forma en la que se comunica nuestra esencia es a través de la intuición y tienes toda la razón muchas veces a todos nos ha pasado decir ¡Híjole! Ya sabía o yo en ese momento sentí que debía decir que sí o debía decir que no pero ahí entra la mente y lo que no pero te conviene pero hazlo pero cómo vas a decir que no pero ¿no? Sí, 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 sí Y entonces dejamos de escucharnos a nosotras mismas incluso ante la comida Exacto Exacto Es lo que tú has dicho ahora que has dicho la mente nos acabamos reconociendo más en la mente nos sentimos más seguras con la mente que no con aquel impulso que a veces viene como en forma de flash o así como ¡Uy! Mira, me ha llegado este mensaje pero no le hago caso es como mi criterio no es tan importante y creo que que esto es algo que bueno que también se va ganando con la práctica Y Marta quiero retroceder aquí nada más un poquito porque quiero agradecerte que nos hayas compartido las funciones del atracón porque a mí en mi experiencia personal y profesional entender que el atracón y todas nuestras conductas compulsivas relacionadas con la comida y con otros aspectos comprender que han cumplido y cumplen una función de hecho muy importante en nuestra vida me parece muy sanador entender que no hacemos estas cosas porque estamos locas o porque como que hay algo mal dentro de nosotros que seguramente tú también lo ves en tus pacientes que muchas veces o sea además de que están con una conducta compulsiva además se sienten pésimo porque juzgan esa conducta y dicen es que ¿qué me pasa que no puedo parar? o ¿por qué si yo sé que está mal? o ¿por qué sé que si me voy a inflamar después de comer en exceso? ¿por qué lo hago? ¿no? y causa como un desazón interno terrible que cuando entendemos que a ver hay una perfecta razón por la que lo haces y por la que lo llevas haciendo todo este tiempo ¿no? entonces como tranquila o sea lo que pasa es que es un caminito como el que tú nos decías pues es la forma en la que has bajado de la montaña todos estos años es lógico que recurras al camino que ya conoces simplemente ahora date cuenta que ya no te está funcionando como antes ¿no? que tal vez la balanza ya se fue más hacia la pérdida que hacia la ganancia exacto tal cual sí creo que es muy importante tener esto en cuenta ¿no? vivir el síntoma como eso como lo que fue en un momento como nuestra aliada y ahora si no la necesitamos es nuestra responsabilidad ¿no? pues despedirnos pero desde el no juicio y creo que esto es muy importante ¿no? y más con el síntoma del atracón en sí algo muy recurrente que pasa después es la culpa ¿no? y aquí yo un poquito volviendo a lo del surfista ¿no? aquí tenemos dos opciones o dejar que la culpa pase y quedarme con las sensaciones y las emociones más reales ¿no? seguramente que aquí conectaremos con la tristeza probablemente o con la falta de atención o de mimos bueno pueden ser muchas cosas claro si de la otra manera la culpa llega a mí y empiezo ¿no? desde la mente desde los pensamientos a juzgarme a decirme mensajes pues eso ¿no? nunca lo vas a conseguir es que porque lo has vuelto a hacer eres una fracasada bueno todo este tipo de mensajes que suelen aparecer cuando viene la culpa de alguna manera allí estoy volviendo al camino al que ya conozco ¿no? estoy en mis pensamientos allí al menos estoy con mi zona de confort aunque me genere sufrimiento es mi zona de confort y sé lo que ocurre ¿no? después de este cuando ya la culpa pasa de largo y probablemente es que si hemos tenido este tipo de pensamientos volvamos a recurrir a la comida para volvérmonos a sentirnos mejor sí porque tú acabas de decir algo muy importante muchas veces repetimos ciertas conductas no porque o sea ya no porque nos hagan sentir bien sino porque nos hacen sentir seguras dado que es algo que conocemos ¿no? y para mí eso explica mucho esto del autosabotaje ¿no? o sea el por qué regresamos o sea íbamos bien íbamos bien ¿no? y por qué regresamos a cierta conducta que como en nuestra parte consciente sabemos que no nos hace bien bueno porque nuestra parte inconsciente nos da algo nos hace sentir seguros nos baja un poquito el miedo de estar probando algo diferente y sentirnos algo diferente pero entonces simplemente es hacernos consciente de eso no decir ok bueno ya regresé ya entendí por qué qué puedo hacer para seguir mi camino y también algo que me gusta lo que nos estás compartiendo y en lo que estoy de acuerdo es que yo al menos un poco la técnica o enfoque que uso es en vez de concentrarnos en evitar y reprimir a toda costa la conducta compulsiva yo más bien lo que hago es concentrar nuestra energía en ver qué otras alternativas podemos construir y fortalecerlas porque creo que muchas personas justo invierten mucha energía me voy a aguantar los antojos voy a hacer todo para tratar de reprimir los atracones y lo uno eso causa más ansiedad que luego eso es lo que te va a llevar a atracarte y la otra la verdad es que no funciona o sea podemos aguantarnos por un tiempo el no comer pero finalmente eso va a resurgir entonces en vez de gastar energía ahí que causa mucha frustración es mejor inviértela en descubrir un nuevo camino para bajar la montaña y prácticalo y sí a veces te vas y por el camino de siempre pero no importa regresa al nuevo y tarde que temprano ese nuevo camino se va a volver una opción mucho más automática y sí y creo justamente que cuando cogemos otros caminos justamente lo que hacemos estamos evolucionando no se trata tanto de cambiar me encuentro con personas que me dicen es que yo no puedo cambiar lo he intentado muchas veces y no se trata de eso se trata de evolucionar me quedo con lo que a mí me pertenece con lo que me siento cómoda pero cambio las cosas que ya no me funcionan ¿me funcionaron? sí hasta aquí bien te lo agradezco pero ahora quiero probar como tú decías otras formas de hacer o de ser o de sentirme y ahora si una persona o sea se da cuenta porque tiene algún tipo de síntoma que pues no está en conexión con su esencia ¿cómo crees tú Marta que podría ser como para empezar a reconectarse con ella? o sea ¿qué nos recomendarías como para empezar a alimentar nuestra esencia? yo creo que algo muy importante porque la esencia vive en el aquí y en el ahora vive en el presente porque si estamos en el futuro significa que estamos en nuestro pensamiento ¿no? y en el pasado igual entonces creo que algo muy importante o al menos en mi propia experiencia ¿no? es la atención plena ¿ok? es el el bueno el poder observar cualquier objeto puede ser una vela puede ser incluso una persona ¿no? un niño tu madre tu padre o una flor el mar lo que sea eso no importa y simplemente ser meros observadores de aquello que estamos observando yo creo que es una buena forma de empezar ¿no? simplemente sin juzgar si estoy observando una flor pues prestar atención en su color en la textura ¿no? acariciarla ver cuál es el tacto olerla y sentir ¿no? cómo percibo yo esa flor seguramente descubriremos muchas cosas y quizá esa flor llevaba allí como 20 días y descubrimos algo muy bueno y es cuando nos ponemos desde esta postura más de observadora y esto lo podemos aplicar con nosotros mismos a través de la respiración consciente ¿no? simplemente con lo digo con nada con un par de minutos al día para empezar es más que suficiente y se trata de tomar conciencia de cómo el aire entra por mi nariz como vuelve a salir y no dejarme llevar por esos pensamientos ¿no? es decir el pensar o no pensar tampoco depende de mí pero sí lo que hago con este pensamiento entonces podemos imaginarnos que estos pensamientos son como como pájaros que pasan por nuestra mente y darnos cuenta ¿no? el darnos cuenta de que estamos pensando ya nos sitúa en esta postura más observadora y yo creo que que esa puede ser una buena forma de empezar tanto externamente como con nosotros con esta con esta respiración ok me gusta y me gustó mucho lo que dijiste de la esencia está aquí y ahora y justo aquí y ahora es donde casi no estamos ¿no? casi siempre estamos en el futuro o en el pasado entonces como reconectarnos ahorita me quedé pensando que incluso esta práctica de la atención plena se puede llevar también al acto de comer es muy distinto comer lo que sea con atención plena a hacerlo distraídos con nuestros pensamientos o con la televisión o con el en el teléfono celular ¿no? es ok pues ya te vas a comer esa galleta pero conéctate con esa galleta ¿no? y hazlo percibiendo sus sabores sus sonidos y qué pasa en ti y es una experiencia totalmente distinta sí totalmente distinta muy distinta y además nos damos más cuenta ¿no? de la saciedad de cómo estoy de si necesito más si necesito menos a veces nos pasa que eso no comemos viendo la tele y acabamos y ya sentimos como que nos duele la tripa he comido demasiado claro has comido estando en la televisión y no te has dado cuenta de las señales que seguramente hubieras escuchado si hubieras estado aquí y ahora ¿no? lo que estabas haciendo realmente ok entonces primer paso y básico empezar a ejercitar el traer nuestra atención al momento presente ¿qué más? ¿de qué otras formas podríamos conectar con nuestra esencia? pues mira creo que un ejercicio también interesante sería el darnos cuenta sobre este autoconcepto del que hablaba antes ¿no? es decir identificar todos los yo soy ¿no? podemos coger un folio en blanco y poner todos estos yo soy o siempre he sido o me enfada o no me gusta hacer una lista de todo ello ¿no? de esto que tengo muy claro que yo soy así a pesar de que de que no me beneficie pero digo no, es que yo soy muy tozuda ¿no? soy muy cabezona o incluso soy muy ansiosa hay personas que ya se presentan así ¿no? es que yo soy muy ansiosa y no puedo hacer nada bueno, pues apunta a todo eso yo soy y por un momento abandona esta idea de que te pertenece una vez la hayas hecho rompe el folio tomando presencia de aquí y ahora ¿no? de crucir del folio de cómo te vas desapegando de todos estos yo soy y lo que bueno podemos hacer como una especie ¿no? de prueba como un juego y yo propondría estar como un par de días actuando como si nos hubiéramos liberado de estos yo soy y a ver qué es lo que ocurre porque seguramente así también exploramos nuevas formas de comprender y de sentir una vez esto podemos hacer otra lista ¿no? en un par de días después de probar cómo me siento sin estos yo soy y en esta lista sería poner aquello más que sientes que eres ¿no? aquello que yo siento que me diferencia de los demás lo pueda vivir como una virtud o como un defecto pero aquello que me hace diferente aquello que me hace único y para esto nos ayudaría el intentar conectar con esta niña interior ¿no? podemos buscar fotos de cuando éramos pequeñas e incluso preguntar a nuestros familiares para que nos recuerden y pensar sobre qué era lo que nos gustaba hacer de pequeños qué cosas nos hacían felices y qué es aquello que nunca cambiarías de ti a pesar de que haya personas que le pueda gustar más o menos soy consciente de que quizás son preguntas que nos sean difícil responder pero bueno aquí un poco a lo que también os invito a que os dejéis llevar por esta intuición de la que antes hablábamos y que no lo hagamos tan desde el pensamiento ¿no? sino que cojamos estas fotos de nuestra niña interior de esta niña y dejemos que hable por nosotras me gustó mucho el ejercicio esta parte de conectar con la niña interior funciona mucho yo te comparto y les comparto que yo tengo aquí a la mano en mi corcho que tengo en mi oficina en casa una foto mía de cuando era bebé porque recuerdo que hace ya muchísimos años cuando yo era adolescente bueno no tantos algunos años mi madre me compartió esa foto y me dijo recuerda que así eres ¿no? y me empezó a decir cómo era yo de niña y esa parte de mi esencia ¿no? cosas que no cambian ¿no? por ejemplo desde mi mamá me decía desde niña desde bebecita siempre ha sido muy cariñosa ¿no? yo soy muy cariñosa y me dijo y eso eso eres y bueno me empezó a decir muchas cosas y la tengo como referencia ¿no? cada vez que empieza un síntoma ¿no? me empiezo a sentir ansiosa regreso a esa parte como para reconectar con a ver tranquila ¿no? o sea acuérdate que tú eres así o sea como reconectar con esa esencia me parece muy lindo ¿no? y empezar a ver como álbumes de fotos viejas hablar con las personas es interesante mucho el ejercicio de preguntarle a alguien o sea de preguntarle ¿cómo te percibe? porque a veces a veces es muy diferente a lo que uno cree ¿no? exacto y algo que tú has dicho ahora y también me parece interesante poder decir que hay personas ¿no? eso que de niños quizá han sido muy cariñosos y expresaban las emociones abiertamente y les ha podido ocurrir algo doloroso ¿no? en la vida y para ellos les ha sido más fácil o más adaptativo ¿no? prefiero no sentir y bueno crecer acaban creciendo ¿no? con con esta con esta negación de mis emociones y llega un momento que bueno ¿no? seguramente en este caso que imagino si le preguntara a su familia ¿no? cómo soy cómo era de pequeño y conecta con esta parte más ¿no? de amor de cariño de cómo expresaba sus emociones seguramente te ayude como tú decías ¿no? como a ti te ayudó tu madre cuando te enseñó esta foto así que es verdad que nos hace nos hace conectar mucho con con esta parte más natural y más pura yo creo que por eso los niños tienen este este poder ¿no? de que nos alegra tanto la vida cuando cuando nace alguien alguien en nuestra familia es como una especie de adicción para todos queremos ver ¿no? nos produce algo que no sabemos qué es y yo creo que justamente es esto ¿no? que cuando cuando estamos con ellos volvemos como aquí y a la hora nos contagian su presencia ¿no? esa esencia en estado puro claro ahorita pensé que también sería para aquellas personas que tengan niños pequeños cerca es muy bonito ejercicio porque los niños son un claro ejemplo de cómo es vivir más desde la esencia porque los niños es si están en el aquí en el ahora no están preocupados por qué hicieron ayer ni lo que tienen que hacer mañana es tan disfruto o sea si están comiendo están comiendo si están jugando están jugando si se están bañando se están bañando y también lo que tú dices son tan como todavía tienen no tienen el peso ¿no? de los condicionamientos sociales encima son ellos dicen lo que piensan si quieren dar un beso dan un beso también la traen las emociones más ¿no? más a flor de piel si se enojan se enojan ¿no? exacto pero dejan que se vaya rápido exacto puede estar muy enfadado en ese momento y en los 10 minutos ya está vuelve a su estado natural igual ¿no? saben decir que no si no te quieren dar un beso es no y se quedan tan panchas ¿no? pues es difícil o sea lo ves chiquito pero volverle a abrir la boca y meterle la cuchara no ya no quiere y si quiere te lo va a hacer saber también oye Marta y ahorita que nos decías este ejercicio de como de definir nuestro autoconcepto o tratar de ver cómo es nuestro autoconcepto se me hizo también importante me quedé pensando que muchas personas en relación con el peso por ejemplo se autodefinen como gordos o gordas ¿no? que dicen yo soy gorda o yo soy gordo y yo eso es algo que siempre les hago ver a mis pacientes ¿no? el a ver no o sea una cosa es tener sobrepeso pero otra cosa es ser gordo porque si ya nos autodefinimos como soy gordo es casi como bueno pues así soy y no hay nada que hacer ¿no? que es muy diferente a decir ahora tengo sobrepeso pero podría no tenerlo o lo que decías ¿no? soy ansioso si ya nos definimos como soy ansioso es casi casi como que hay algo mal en mí o ¿qué puedo hacer? no tengo ansiedad y puedo no tenerla sí yo creo que tal y como lo explicas has dado la clave es el cómo el cómo me comunico conmigo no es lo mismo esto ¿no? y ayer me encontraba también con una una paciente que me decía no es que yo soy muy impulsiva llevo unas cosas que tú te puedas actuar ¿no? en determinadas situaciones de forma impulsiva y otra muy diferente es que ya te definas como una persona impulsiva entonces tú a ti misma te estás limitando mucho y creo que sí ¿no? la manera en cómo decimos las cosas el cómo nos lo decimos es un mundo puede cambiar muchísimo sí perfecto pues me gustan mucho estos dos ejercicios creo que es son son muy buenos muy buenas estrategias como para empezar a reconectar con la esencia conectarnos con el aquí y el ahora e ir explorando nuestro autoconcepto e ir soltando aquello que creemos que somos para como ir indagando y profundizando hasta llegar a nuestra esencia ahorita se me ocurrió pensar que es como una cebolla entonces es ir quitando las capas de la cebolla hasta poder encontrar incluso el centro ¿no? algo muy bueno también que tenemos el ser humano que es que aunque aunque no seamos conscientes de ellos la esencia sí que se puede manifestar ¿no? y una manera es con con aquello que nos gusta con aquello que nos apasiona ahí sentimos la sensación de wow ¿no? por ejemplo cuando vamos a viajar es como no sé por qué pero cuando viajo me olvido de todo y me siento tan bien me siento tan tranquila claro porque quitamos todas esas presiones ¿no? y empezamos a vivir en el aquí en el ahora o practicando cualquier actividad o ejercicio que que nos guste entonces también una buena manera es es poder también indagar ¿no? dónde nos sentimos así es decir qué pasiones qué cosas que me hacen vibrar qué cosas que me gustan me hacen sentir tan bien esto puede ser también una buena forma de darnos cuenta cuáles son aquellas cosas que sí que nos hacen conectar con con esta esencia y si no tenemos ninguna pasión ningún hobby ¿no? o nada que nos haga sentir así buscarlo yo creo que es que es muy importante y esto sí que es algo con lo que nos tenemos que responsabilizar ¿no? tener actividades tener hobbies y ser algo más ¿no? que está todo el día haciendo por y para los demás de acuerdo entonces también descubrir qué nos gusta qué nos apasiona y practicarlo y si no lo hemos encontrado buscarlo prueba y error ¿no? sí 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 exacto o sea ir a pasear al parque me gusta no me gusta bailar me gusta o no me gusta sí un poco eso tomar conciencia de si hago esta actividad cómo ha estado mi mente ha estado quietada o ha estado muy alterada ir pues probando con qué tipo de cosas me ayudan a sentirme con esta calma y con esta quietud interior que nos pertenece ¿no? y que está ahí con nosotras y fíjate ahora que dices esto pensé en que algo que a mí me apasiona que me encanta y que de hecho es algo que me encanta desde niña es bailar y justamente bailar cumple muchas de esas funciones que tú mencionabas hace un momento del atracón por ejemplo bailar me ayuda mucho a desconectarme de una forma positiva ¿no? pero es como cuando bailo solo bailo no estoy pensando no me estoy preocupando no estoy viendo si me ajusta bien la falda o no es estoy bailando y es la música ¿no? y luego aparte este tipo de actividades que aquí un poco nos acercamos más a algo más más físico también los beneficios de las sustancias que generan ¿no? la serotonina la dopamina las endorfinas que de esto tú ya has hablado en otras muchas ocasiones a veces eso ¿no? buscamos en los alimentos estas sustancias estas hormonas que nuestro cuerpo necesita entonces si tú no se lo das si tú no buscas la manera de dárselo es normal que lo vayas a buscar en la comida y creo que como tú decías ahora ¿no? bailando o haciendo aquello que nos apasiona que nos gusta se segregan este tipo de hormonas que necesitamos y que son necesarias para nuestro día a día exacto a nivel fisiológico funciona ¿no? y para otros era pasear con su perro estar con su perro estar con sus hijos tejer o sea son cosas muy distintas pero necesitas encontrar lo que cada uno ¿no? sí sí oye Marta y sé que tienes estás preparando un taller justamente que se llama alimenta tu esencia sí como para ayudar a las personas con estas herramientas platícanos un poquito más de ese taller bueno pues este taller lo llevo a cabo en Cuidad que es el centro que tengo junto con mi hermana en Esplugas de Llobrega bueno en Barcelona en España y bueno es un taller en el que exploramos más la relación con la comida ¿no? que hay atrás de estos atracones trabajamos a través de la función como explicaba antes cuando yo me doy cuenta de la función del síntoma me va a ser más fácil porque ya tengo un indicativo de qué es lo que yo puedo hacer ¿no? si sé que la función del síntoma por ejemplo en este caso es no conectar con que tengo un problema relacional imaginemos bueno sé que voy a tener que trabajar en mi comunicación para expresar ¿no? mis dificultades relacionales y enfrentarme a ese posible problema o dificultad un poco es explorar esta relación y claro a través de esta relación nos damos cuenta pues de qué cosas estamos olvidando de nosotros mismos ahora será la segunda edición y bueno en la primera la verdad es que ellas venían un poco ¿no? enfocado a solo quiero perder peso y se encontraron con que bueno que cuando acabaron el taller el peso era lo de menos el peso pasó a ser un número y lo que más les importaba era continuar con este camino ¿no? que habían iniciado del autoconocimiento y de la conciencia con uno mismo y para las personas que deseen más información sobre el taller y ponerse en contacto contigo ¿dónde pueden encontrarte? pues pueden encontrarme en Cuidad en Cuidad esplugas punto es en esplugas de Llobregat y si no pues en mi página web en Alimenta tu Esencia ahí en servicios en taller en el hay un apartado que es taller Alimenta tu Esencia explica pues un poquito los objetivos del taller hacia quien va dirigido y bueno pues a través de de esos sitios excelente voy a voy a poner las referencias en las notas para que todos las puedan encontrar muy bien Marta y bueno me gustaría ya para cerrar la entrevista hacerte las preguntas que le hago a todos mis invitados ¿estás lista? sí Marta ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? muy buena pregunta Ana pues yo diría que tiene hambre de más tiempo para mí tengo que ser honesta conmigo misma más tiempo para mí pero bueno vamos encontrando el equilibrio tiene hambre de conocimiento sobre todo de seguir formándome de seguir aprendiendo de seguir leyendo de seguir conociendo profesionales como hoy tengo el placer de contigo y nutrirme en este aspecto la verdad es que yo creo que ahora mismo tengo mucha hambre de esto de aprender y de conocer más ok ¿y cuáles son las formas favoritas en las que nutres tu vida? pues yo creo que lo que más me gusta y estaría en el top ten número uno es ir a buscar o ir a ver atardeceres con Dana con mi perra es una compañera yo lo digo Dana no es un perro de terapia perdón pero sí es mi terapia el dar paseos con ella normalmente además me llevo un libro leo pero voy intercalando voy leyendo cierro contemplo juego con ella y para mí esos momentos me nutren enormemente otra forma también es a través de la meditación es algo que descubrí hace poco y que me ha hecho sumergirme en el camino del autoconocimiento escribir también es ese momento cuando cojo mi diario pongo mis velas mi incienso mi música me encanta me nutro muchísimo realizando actividad física también para mí es muy importante y conocer nuevas aficiones nuevos hobbies por supuesto me nutro mucho con mi familia con mis amistades con mi pareja son un pilar fundamental en mi vida y compartir rato con ellos y bueno viajando viajando me encanta viajar y siempre que puedo yo creo que es una muy buena forma de construir nuestra vida y de abrir nuestra nuestra mente y estando en contacto con la naturaleza yo creo que sería un poquito esto también siempre cualquier puente un día te más ya buscamos para irnos a la montaña y disfrutar que lindo y alguna frase o alguna reflexión con la que te gustaría cerrar esta entrevista pues mira hay una frase que me gusta mucho que es de Oscar Wilde que es sé tú mismo los demás puestos están ocupados yo creo que resume muy bien sobre todo lo que hemos estado hablando hoy sé tú mismo busca aquello que te apasiona busca aquello que te caracteriza que te hace único y deja de compararte porque eso no sirve de nada sirve lo único para alejarte de tu verdadera esencia Marta pues muchísimas gracias por estar aquí de verdad te agradezco lo que nos has compartido y ha sido un verdadero placer conversar contigo igualmente el placer de verdad que ha sido mío me alegro mucho y bueno un abrazo enorme muchísimas gracias igualmente y a todos les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita www.dequetienehambretuvida.com